Hola que tal amigos estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez veremos cómo comprimir imágenes desde nuestro celular de una manera fácil y rápida. Vamos a utilizar una aplicación que se encargará de realizar el proceso de compresión. Podremos reducir el tamaño de una o varias fotos al mismo tiempo. Entonces en la descripción les estaré dejando la aplicación. Después de instalarla la vamos a abrir. Vamos a elegir esta opción para seleccionar las imágenes. Después buscaremos la foto que necesitamos comprimir. Si queremos elegir dos o más imágenes vamos a mantener presionada una imagen y después simplemente seleccionaremos las demás. Entonces encontraremos una nueva pantalla con tres modos diferentes de compresión. El primer modo es el rápido. Desde acá vamos a poder elegir un nivel de compresión rápidamente, ya sea bajo, medio o elevado. También podemos modificar el porcentaje de compresión. Para ello vamos a utilizar esta opción. Para reducir el tamaño de las imágenes sin perder calidad mi recomendación es elegir la opción baja o también podemos elegir un porcentaje de compresión del 1 al 15%. De esta manera la imagen no perderá calidad y podremos reducir su tamaño. Otro de los modos que presenta esta aplicación sirve para configurar el tamaño del archivo. Desde acá podemos elegir y escribir el tamaño que queremos que tenga nuestro archivo. En este caso si nuestra imagen pesa un megabyte vamos a seleccionar 500 kilobytes. De esta manera se estará reduciendo la mitad del peso de la imagen y podremos comprimirla fácilmente. Acá debemos tener algo en cuenta. Entre más bajo sea el tamaño del archivo pues la aplicación puede perder un poco de calidad. Entonces una vez nosotros ya tengamos elegido el tamaño vamos a presionar el botón de comprimir. Ahora veremos el último modo. Desde esta opción vamos a poder configurar el ancho y altura de la imagen. También vamos a personalizar la calidad. Para utilizar este modo es recomendable conocer el ancho y altura de la imagen que vamos a comprimir. Entonces vamos a colocar por ejemplo 1200 píxeles por 700. Después vamos a configurar el nivel de calidad y ahora ya podemos presionar el botón de comprimir. Y listo. El proceso de compresión fue muy rápido. Es más no tardó más de 10 segundos. Aunque esto puede depender de los ajustes que nosotros hayamos realizado anteriormente. Ahora podemos compartir esta foto, eliminarla y otras funciones más. Y listo amigos. Es como de esta manera podemos comprimir y reducir el tamaño de cualquier imagen de una manera muy fácil y rápida desde nuestro teléfono. Recuerden que comprimir las imágenes puede ser beneficioso para liberar espacio en nuestro teléfono. Entonces este ha sido el vídeo de hoy. No olviden compartirlo, suscribirse, comentar y dejar su like. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.